esta de aquí que era acevichado y tiene langostino este no o no queso crema aguacate y la salsa una emulsión tiene un color rosa porque tiene una base de robozo bastante base de robozo esta está perfecta porque en realidad esto se mete aquí ¿no? es dulce ¿cuál es la dulce que tiene? esta si, si, si si, si, si muy bien asertado muy bien asertado muy bien asertado el maqui está en todo el mundo en toda la ciudad del mundo ¿y esto que es? son guantanas relleno lo hemos saltado chancho asado y aquí hay un ¿y cómo se llama tu restaurante? cani ¿en qué parte está de lima? avenida las colveras 38 de los olivos se han juntado detalles flores y sabores y el restaurante y yo que soy de la cocina de José Ló